Breica, más de 10 años de experiencia comercializando y distribuyendo productos importados líderes. Contamos con productos y servicios de primer nivel, sistemas, componentes y accesorios para riego tecnificado, accesorios de polipropileno y polietileno, tubería lisa y corrugada de HDPE y la tecnología de productos geosintéticos. Además, contamos con maquinaria importada, especial para el servicio de soldadura por termofusión. En Breica, cumplimos con los más altos estándares de calidad y productividad. Somos su mejor alternativa y solución a todas sus necesidades. ¡Breica!